Prueba horizontal. Estabilizador desactivado. Prueba horizontal. Estabilizador activado. Prueba vertical. Estabilizador desactivado. Prueba vertical. Estabilizador activado. Prueba vertical. Estabilizador activado. Es como que no. Es lo mismo cuando lo pongo que cuando no lo pongo. ¿Se va filmando esto? Está bien. Este video va a ser filmado con una HS300. Como se puede apreciar ahí está activado el estabilizador óptico. Yo estoy haciéndole en el sentido del balanceo horizontal. En el balanceo horizontal verán que la línea. La línea que está hecha por la madera vertical no tiene movimiento. Pero si yo le hago la estabilización. Lo quiero hacer funcionar en este otro sentido. Verán la manera en que se mueve. No estabiliza absolutamente nada. Cambio así. Tengo la... Puedo hacer el movimiento intenso. Y en este sentido estabiliza correctamente como corresponde. Si yo desactivo. Desactivo totalmente el estabilizador. En esta forma ahí queda en evidencia cuando está desactivado. En este sentido que es en el que funciona bien el estabilizador. Se nota que es lo mismo. Hace lo mismo así. ¿Qué hace? Está desactivado. Y nuevamente. Activado. De este sentido si estabiliza perfectamente. Pero así no. No estabiliza absolutamente nada. En este sentido estabiliza. Toda la oscilación se produce siempre en este sentido. Que es donde no funciona. No funciona el estabilizador. Cosa que es muy importante cuando uno trabaja con trípode. Sobre todo como en este caso. Porque cualquier toque que uno hace en las pelinas o en lo que sea. Se produce el movimiento. Para el colmo de esta cámara no cuenta con estabilizador digital. Que sería de una ayuda. Pero... En este caso se mueve mucho. Se vuelve totalmente... No funcionan. Soy un hermano. Tenemos que estar con ustedes.